Hoy prepararemos este delicioso coctel Bien amigos, para comenzar en nuestro vaso lo vamos a llenar con hielos primero Bien, ahora lo siguiente agregaremos un poco de jugo de limón Bien, solo un poco, ya que con la naranja vamos a agregar un poco más de ácido Bien, ahora lo siguiente vamos a agregar un poco de licor de naranja triple sec Les dejo la tarjetita de la receta por si lo quieren preparar casero Bien, lo siguiente vamos a agregar un poco de vodka de mango Directamente al vaso Ahora lo siguiente vamos a terminar de llenar con un poco de jugo de naranja con mango Falto un poquito Ahorita hacemos un poquito más Bien, ya terminamos de llenar Vamos a mover para que se mezcle bien con lo que se acentó Bien, movemos muy bien para que se mezclen estas capas Ahora por último agregamos en la parte de un lado un chorrito de granadina Por último ya para terminar vamos a decorar primero con una rodaja de naranja Y luego también con unas rodajas de mango Aquí las atrapé con un palillo Ya nada más las abrimos con el parán abanico Y listo Y bien amigos, así es como preparamos este cóctel No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas recetas Y yo los veré en la siguiente Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!